Para tu santidad, tu oído y mi ganas, te amo, te adoro, pacientemente esperaré, contigo yo seguro estoy, te amo, te adoro. Para tu santidad, tu oído y mi ganas, te amo, te adoro, pacientemente esperaré, contigo yo seguro estoy, te adoro, te adoro. La mañana, tu santidad, tu oído y mi ganas, te amo, te adoro, pacientemente esperaré, contigo yo seguro estoy, te amo, te adoro. La mañana, tu oído y mi ganas, te adoro. La mañana, tu oído y mi ganas, te adoro, pacientemente esperaré, contigo yo seguro estoy, te adoro. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!